Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, soy Betty. Y bienvenidos a mi cocina. Y gracias por seguirme. Y gracias por permitirme entrar en sus hogares. Hoy día tengo una receta exquisita porque aquí en Australia nunca había encontrado unos zucchini o unos zapallitos italianos tan grandes. Y ayer andaba comprando, haciendo verdura, y encontré estos zapallos gigantes, gigantes. Así que voy a hacer unos zapallos rellenos con carne y arroz y otros ingredientes que se los voy dando a medida que vamos haciendo el paso a paso. Así es que muchas gracias a todos por seguirme. No se olviden de suscribirse también, por favor, a mi canal de YouTube. En Cooking with Betty tienen el enlace. Bueno, ¿me siguen? El paso a paso. El primer paso es que tenemos que lavar bien nuestros zapallos. Cortarlos a la medida que ustedes quieran. Y después tenemos que sacarle toda la comida de adentro. Ustedes pueden ver ahí. Y con una cuchara empezar a hacer esto. ¿Cierto? Ahí. Y dejarlos bien, bien huecos, entonces, para poder poner nuestro relleno. Que va a ser carne, con arroz, con orégano, y todo eso que yo le voy a ir diciendo paso a paso. Entonces, ya tengo bastantes ya listos y tienen que quedar así, como pueden ver. Y solamente es eso. Romper por la mitad y sacarle toda la carne. Y seguimos con el segundo paso. También con un cuchillo le pueden hacer así, para que vaya más rápido. Y después, con la cucharita, seguimos. Quería demostrarle una vez más. Ahí. Entonces, ahí empezamos a huecar. Y profundizamos hasta el final del zapallo. Y todo esto lo vamos a ocupar en nuestro sofrito. Bueno, el primer paso es que vamos a agregar alrededor de 3 cucharadas de aceite de oliva. Estoy ocupando yo, usted ocupe el que ustedes deseen. ¿Ya? Y tengo una cebolla y media, más o menos aquí. Una cebolla y media, cortadita en cuadritos. La cual vamos a freír un momento y le vamos a agregar orégano. Más o menos una cucharada de orégano. Sal, por supuesto. Y ajo. Tres dientes, tres dientes de ajo. Y vamos a esperar para empezar a freír. Sal a gusto, por favor. Ven cómo está esto. Ahora le voy a agregar el zapallo italiano. Que ya está listo. Y vamos a freír junto con la cebollita. Después le agregamos la carne. Y después una taza de repostera de arroz. Le vamos a poner bastante. No vamos a perder absolutamente nada. Antes de continuar con lo demás, le voy a agregar una cucharadita repostera. Una cuchara de repostera. Que esto es como un aliño, como un caldo mayo, pero mucho más completo con todas las verduras. Que le va a dar un sabor muy rico a este guiso aquí. Así es que si ustedes tienen caldo de carne o de pollo, se lo pueden agregar a esto. Entonces ahora vamos a poner nuestra carne. Yo tengo alrededor de un kilo de carne, porque mi zapallo de carne molida. Traten de que no sea muy grasosa la carne. Y porque los zapallos que yo tengo están muy grandes. Así es que le vamos a empezar a agregar la carne. Bueno, la carne ya está puesta. La carne molida. Vamos a mezclar bastante bien. Y vamos a dejar que esto se cocine por lo menos unos 10 minutos. O 5, 10 minutos. Y después vamos a empezar a rellenar nuestros zapallos. Pero antes de eso tenemos que ponerle el arroz. Bueno, ya apagué la olla. Entonces ahora voy a agregar este arroz. Vamos a mezclar bien. Y vamos a rellenar nuestros zapallos. Lo vamos a poner en una ollita con agua. Al cual, a la cual le vamos a agregar una salsa de tomate. Para que nos quede aún mucho más sabroso. Bueno, así está el zapallo. Y ahora voy a empezar a rellenar. Para que vean ustedes. Hasta la mitad. Porque acuérdense que tiene arroz. Y el arroz crece. Entonces solamente hasta la mitad. Y así lo vamos a ir poniendo en nuestra ollita. Y así lo vamos a ir poniendo en nuestra ollita. Así lo vamos a poniendo. Otra demostración. Después con una cucharita pequeña ustedes lo van bajando. O con la parte de la... Ahí. Bueno, así están. ¿Ven? ¿Cómo han quedado? Bueno, ahora le voy a poner el agua. Y le voy a agregar un tarro de salsa de tomate. Para que nos queden aún más ricos. La verdad es que me sobró bastante. Digamos, vino de esta mezcla. Así que lo que pueden hacer es congelarla. Y para la próxima vez que quieran hacer. Ya tienen suficiente para hacer otros. Cuatro, cinco. Incluso hasta seis. Si no son muy grandes. Zapallo. Bueno, con mucho cuidado voy a poner la salsa de tomate. Que se va a esparcir. A medida que empieza a hervir. Se va a esparcir por todos lados. Y ahora solamente vamos a dejar que se cocinen. Y el tiempo real se los doy realmente cuando estos zapallitos estén listos. Lo otro también que como me quedó bastante mezcla. La voy a bordar. Pero también voy a hacer uno que son solamente gratinados en el horno. También se los muestro después. Otra cosa. Cuando estén cocinando no se olviden de ponerle sal al agua también. Porque si no les quedarían desagridos. ¿No? Entonces le ponen sal a esta agüita y para que nos quede súper rico. Van a quedar súper delicios. Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Quiero que los vean cómo están. Estuvieron 45 minutos. Como estos zucchini o zapallo italiano son bastante grandes. Así que voy a partirlo para que ustedes puedan ver cómo ha quedado este delicioso zapallo. Deliciosos. Miren qué maravilla. ¿Qué voy a hacer ahora? Que a mí me encantan con queso parmesano. Y si ustedes quieren, también se lo pueden servir con mucho. Se lo sirven con ketchup. A mí me encantan así. ¿Qué les parece? ¿Y a mí? Rico, ¿verdad? Bien. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este video. Y que lo disfruten, que puedan hacer la receta. Aquí están estos zapallos deliciosos, los cuales voy a probar en estos momentos. Están demasiado ricos. Demasiado, demasiado ricos. ¡Mmm! ¡Yamen! Espero que ustedes lo puedan hacer. Y un saludo, porque hace mucho frío. Y nos vamos a ver en el próximo video. Lo quería decirles que también estoy haciendo, a la misma vez hice unos gratinados en el horno. Y que la única diferencia que hay con eso es que no lleva arroz. Lo demás es todo lo mismo. Solamente agregarle queso parmesano encima. Así es que lo dejo con este lindo plato. De estos requisitos zapallos italianos. Y nos vemos pronto en otro video. Un beso grande. Se cuidan. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Besito. Y gracias por todo. Tchau. Chau. Chau.